Le estoy dando la torre al músico, ¿no? Le estoy dando, como nosotros decimos, la torre al músico. Porque me está proponiendo cadencia a través de su rasgueo y yo le estoy desbaratando la clave, ¿no? Entonces, si vamos a usar esa frase, café con pan, que yo prefería mejor paso básico, para que cada quien se imagine la frase que quiera, este, vamos a poner el acento en contra, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos allá! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos con los cajes de tu mano! ¡Bien! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! De domingo en domingo te vengo a ver, ¿cuándo será domingo para volver? De domingo en domingo te vengo a ver, ¿cuándo será domingo para volver? Para volver, ¿qué más quisiera? Que toda la semana domingo fuera Tu butaquito se dice, ¿quándo lo sacáis? Que si tú tienes miedo yo estoy llorando, yo estoy llorando Pero saca tu butaquito, siéntate enfrente, que te quiero ver sentada Junto a la gente ¡Una! ¡Una! Vamos a sacarle otro provecho más